Se realizó esta mañana la primera sesión del Comité Estatal de Protección de Tortugas Marinas, en la cual se anunció el inicio de la temporada de anidación de colonios de diferentes especies a lo largo de la zona costera de la entidad. Además, se destacó que el estado de Quintana Roo es ejemplo nacional en protección a esta fauna del mar. En el evento se dio a conocer que es el segundo año en que Solidaridad participa activamente en este comité, el cual está conformado por 28 organizaciones con acciones de prevención e investigación en las costas quintanarroenses. Sin embargo, se informó también que la presencia de perros que destruyen los nidos, luces inadecuadas instaladas por hoteles de las playas, además de los camastros y estructuras que bloquean el paso para la anidación de las tortugas, son las problemáticas generales con las que se están enfrentando. Desde Playa del Carmen y Planortivisión, informó Daniel Pacheco.